184 fueron los aspirantes aceptados por la Registraduría como candidatos al Consejo Municipal. En total fueron 108 hombres y 76 mujeres. El total de listas al Consejo son 18. Primero es Urrao, Pacto Histórico, Independientes, Fuerza Ciudadana, Alianza Verde, ADA, Centro Democrático, MAIS, Partido Liberal, Partido Conservador, Nuevo Liberalismo, CREEMOS, Dignidad y Compromiso, Nueva Fuerza Democrática, ASI, Partido de la U, Cambio Radical y Gente en Movimiento. De estas listas, 15 son preferentes o abiertas. Tres más son no preferentes o listas cerradas. Dos de estas listas son por coaliciones. Las 16 restantes son por movimientos o partidos políticos.